¡Las Petrol en Español! Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas en Nochebuena Sanda en el bus dice ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Sanda en el bus dice ¡Ho, ho, ho! ¡En Nochebuena! El Epo en el bus hace ¡Chap, chap, chap! ¡Chap, chap, chap! ¡Chap, chap, chap! El Epo en el bus hace ¡Chap, chap, chap! ¡En Nochebuena! El reno en el bus hace ¡Chap, chap, chap! ¡Chap, chap, chap! ¡Chap, chap, chap! El reno en el bus hace ¡Chap, chap, chap! ¡En Nochebuena! El Múnico de Nieve hace ¡Chap, chap! ¡Chap, chap! ¡Chap, chap, chap! El Múnico de Nieve hace Chrap, chap, chap! ¡En Nochebuena! El conductor de bus canta pa la la, pa la la, pa la la El conductor de bus canta pa la la, en Nochebuena La gente en el bus canta Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells La gente en el bus canta Jingle Bells, en Nochebuena Las fuerzas le gustan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Las fuerzas le gustan vueltas y vueltas, en Nochebuena, en Nochebuena ¡Feliz Navidad! Las fuerzas le gustan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas... Gracias por ver el video.